El cantante parece estar dispuesto a iniciar una nueva vida probablemente la entrevista que concedió Miguel Bosé a Jordi Évole el pasado mes de abril fue lo que le dio el impulso para hacerse escuchar de nuevo. Llevaba seis o siete años sin hablar, había desaparecido de las redes sociales y puesto en pausa su carrera artística. Estuvo en el ojo de la tormenta durante años por su enfrentamiento con Nacho Palau, su expareja con la que decidió tener cuatro hijos por vientre subrogado, y fue el blanco de duras críticas por su postura negacionista sobre la pandemia de coronavirus. Después de confesarle a su amigo Jordi Évole todo lo que vivió desde que se lanzó como cantante hasta los últimos años, regresó a la televisión y se animó a publicar sus memorias tituladas El hijo del capitán Trueno. Desde entonces, Miguel Bosé no ha hecho más que hacerse oír. Su material biográfico tuvo una gran repercusión tanto en España como en otros países de habla hispana donde también tiene muchos seguidores. De hecho, recientemente habló con una cadena de televisión latina acerca de su presente. Durante el reportaje, el cantante no sólo se refirió a su libro, donde relata recuerdos duros de su infancia y la compleja relación. También reveló cómo le afectó la pérdida de su voz, se mostró crítico con las políticas implementadas en la pandemia y se definió como una persona abierta al amor. Desde que se separó de Nacho Palau, Miguel Bosé decidió iniciar una nueva vida en México con dos de sus hijos, pero hasta el momento no se le conoció una pareja. Sin embargo, en esta oportunidad, develó que está dispuesto a alguien que ocupe su corazón. Respecto a su carrera musical, cree que estos dos últimos años fueron fatales debido al confinamiento que le impidió estar cerca de su público. No obstante, el cantautor dijo que aprovechó ese tiempo para volver a componer y no descarta que el próximo año vuelva a grabar y subirse a los escenarios. Algunos medios españoles analizaron la imagen del artista en esta entrevista. No obstante, la imagen del artista en esta entrevista. No obstante, la imagen del artista en esta entrevista. No obstante, la imagen del artista en esta entrevista. No obstante, la imagen del artista en esta entrevista.